Tras confirmarse el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, los famosos han sido blanco de críticas y aunque algunos artistas han aplaudido su amor, otros como Dacia Huesca han criticado al cantante. En las historias de Huesca que fueron recuperadas por la cuenta de TikTok Chismecito Ficoso, la influencer alertó a sus seguidoras que tuvieran cuidado con este tipo de hombres. En cuanto a Ángela Aguilar, actual pareja del intérprete de Adiós Amor, mencionó que seguramente ella lo está idealizando y que al ser tan joven, su inexperiencia no le permite ver el panorama completo. La opinión de Dacia además reabrió un debate entre los usuarios. Algunos aseguran que Nodal aplica el llamado love bombing. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.